¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una edición limitada más temporada 2023 desde el Teatro Canut que se ha convertido no solamente en la casa de la comedia sino también en la casa de la música. Arrancamos este 2023 con una segunda edición limitada de lujo. A quien vamos a presentar el día de hoy es un artista que viene ya más de 15 años trabajando en la industria y estamos viendo los frutos. De hecho, hoy vamos a ver más que nunca esos frutos. Es un concierto muy especial para él y parte de que este concierto sea especial es el público que nos acompaña hoy en edición limitada en piladasos para arrancar una edición de lujo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas, de sus celulares, de sus tablets, desde donde nos estén viendo. Y hoy vamos a recibir un artista peruano que ya es una realidad internacional. Yo le quiero preguntar a la gente, ¿a quién hemos venido a ver el día de hoy? ¡Eso! ¿A quién? ¡Eso! Efectivamente, gente, tengo el gusto de presentar en edición limitada hoy al gran Esio Oliva. ¡Eso! ¡Eso! Espero que duela cuando me veas con alguien más. ¿Qué razón te invita regresar a ese lugar? Donde nos vimos bien borrachos, donde te dije que te amo, y ahora me preguntas de a Dios. Y cuando lo besas sientes lo mismo, y si su boca te hace temblar, te presto mi fuerro y hasta se lo firmo. ¡Buenas noches! ¿A quién ocupa mi lugar? Espero que sea igual que tú, y que como me lastimas, a ti también te deje igual. ¿A quién ocupa mi lugar? Que no se ha dado cuenta aún, que tú sigues tienes a tres en donde solo cae un par. Yo quiero que te vaya a amar, que me he quedado por pensar que me querías, que me volvieras a sentir, que me volvieras a sentir, cualquier amor que yo por ti llegue a sentir. A tu nueva mascota, le quiero decir, que cuando lo besas sientes lo mismo, y te hace temblar, me presto mi cuerpo y hasta se lo firmo. ¿A quién ocupa mi lugar? A quién ocupa mi lugar, espero que sea igual que tú, y que como me lastimas, a ti también te deje igual. A quién ocupa mi lugar, que no se ha dado cuenta aún, que tú siempre tienes a tres en donde solo cae un par. Yo quiero que te vaya a amar, yo quiero que te vaya a amar, yo quiero que te vaya a amar. A quién ocupa mi lugar, espero que sea igual que tú, que si como me lastimas, a ti también te deje igual. Yo quiero que te vaya a amar, yo quiero que te vaya a amar, yo quiero que te vaya a amar. A quién ocupa mi lugar, yo quiero que te vaya a amar, yo quiero que te vaya a amar. Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura, déjame darte una canción. Déjame inventarme un calendario, con un millón de aniversarios. Ducupa la anticipación, para quererte empezaremos con enero, mil corazones en febrero, y para más otra canción, a vir y vallos recordarte que te quiero, y tú del año irás primero, para el amor no hay condición... Como dice el teatro, ganó Me cantará tu corazón Son tantos días que mandé Que el calendario se llenó Ya no hay semanas y tú Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Sé que estoy un poco adelantado Tal vez por enamorado Me controla el corazón Sé que me he saltado algunos pasos Pero te quiero aquí en mis brazos El tiempo no es condición ¿Para qué? Mi corazón es el febrero Y para marzo trascasor Abril y mayo Recordarte que te quiero Que tú en la vida primero Pero para el amor no hay condición Como dice El teatro, ganó Me cantará tu corazón Son tantos días que marqué Que el calendario se llenó Ya no hay semanas sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Mi calendario de la vida primero Mi habitancia que te dio Si estoy un saludo Y saber si hay algunos tipos Lo esperas No hay parte donde sea La vida 이름 Mi calendario es de los dos El two revisiones que são Al determinado Y yo te quiero Lo esperas Tu pasó Lo esperas Y no me importa que haga frío, te daré calor Y no me importa si el rojo ha llegado temprano Mi vida yo te regalé Me encantará tu corazón Solo hay dos días que marqué Que el calendario se llenó, ya no hay semanas sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario Mi calendario Mi calendario es de los dos Buenas noches Quiero que sepan que ustedes están marcando algo bien importante en mi vida En 15 años Puede ser muy loco hoy Pero en 15 años, porque tengo 15 años haciendo esto Nunca Nunca Había tenido las agallas De salir a vender Quiero, quiero Esto no estaba planeado la verdad Pero quiero contarles Quiero que entiendan por qué me emociono Porque Hace 15 años hago conciertos Pero siempre me contrataban Y decidí salir de mi zona cómoda Tengo el sueño De algún día en mi vida llenar un estadio Y sabía Que este es el primer paso Entonces Quiero que sepan que Esta noche Va a quedar Sellada Porque hoy comienza una nueva gira Y ustedes me han demostrado que si se puede Entonces En esta gira Vamos a aprender muchas cosas Vamos a volvernos a conocer Pero en esta gira Lo más importante para mi Es que vamos a aprender A que yo no soy el artista Y ustedes los fans Sino que somos una gran familia Y es una gira que nos va a llevar A muchísimas emociones Como ahorita Es una gira honesta Y si hablamos de emociones Yo quiero saber A quienes de nosotros nos han roto el corazón Ahí quiero que saquen todo su celular Porque vamos a dedicarle Esta canción A ese ex Y a esa ex Que no nos quiso Que no nos valoró Pero que además Ya está saliendo con otra persona Doce De nosotros De nosotros De nosotros De nosotros Tenemos que estar locos Para jugar con fuego Tú y yo sabíamos que esto no era nada serio Pero la noche no, no se alcanzó Fue una locura lo que sucedió Ese será nuestro secreto Cuando tú lo hagas con Él Acuérdate Piensa en todo lo que te hice Cuando tú lo hagas con Él Acuérdate de mí Que cuando esté en vez se me ve Como dice arriba Cuando estés con Él, con Él Te vas a acordar de mí, de mí Porque si el labio será mi labio Si pensarás en mí Cuando estés con Él Te vas a acordar de mí Yo nunca te olvidaré Yo nunca Jamás Yo te voy a molestar Jamás Pero si tú no te olvidas Si te quieres escapar Quieres probar de nuevo Puedes hacerlo sin miedo Cuando tú lo hagas con Él Piensa en todo lo que te hice Cuando tú lo hagas con Él Que cuando tú lo hagas con Él Que cuando Él te ve Escúchalo para jugar con fuego Para jugar con fuego Tú y yo sabíamos Cuando tú lo hagas con Él Cuando tú lo hagas con Él Acuérdate de mí Que cuando tú lo hagas con Él Que cuando Él te ve Que cuando Él te ve Se me ve Si es a mí Cuando estés con Él, con Él Te vas a acordar de mí, de mí Porque si el labio será mi labio Si pensarás en mí Cuando estés con Él, con Él De mí Yo nunca Yo nunca Yo Yo no sé tu ex Pero yo Es Yoliva Nunca Y escúchame bien, familia Nunca Te olvidaré Esio Oliva En edición limitada Mi hermano Buenas noches Gente, ¿cómo están? Quiero pedir un fuerte aplauso Por favor Para la estrella de esta noche Mi buen amigo Esio Oliva Hermano Te juro que yo estaba Justo estaba Antes de salir Nos decían Por favor, no llores No llores Esio, por favor No llores Es una noche especial Hay que esperar al final Pero nada Yo creo que Es bueno llorar Es bonito llorar Y es honesto Llorar Entonces Y emocionarse Y sobre todo Y quiero que sepan algo Volviendo al tema Y no es que esté Traumado con el tema Pero volviendo al tema Respeto mucho Respeto muchísimo Que alguien Meta la mano A su bolsillo Saque dinero Y compre una entrada Por su artista Porque es dinero Que podría ser Para tu hijo Para tu comida Para pagar la luz Para lo que sea Entonces Valoro mucho Valoro muchísimo Que ustedes estén aquí Y vamos a cumplir Y vamos a cumplir ese sueño Del que hemos hablado Vamos a cumplir Me parece Espectacular Mi querido Esio Y yo te quiero decir algo Es muy bonito Ver a la gente Que uno quiere A la gente Que uno considera Sus amigos Cumplir sus sueños Y sabes que Cuando has entrado Y la gente Hemos tenido Ocho, nueve edición Limitada Más o menos Y en ninguno Se había parado La gente Cuando entró El artista Y este ha sido El caso Ese es mi familia El canut de pie Ese es mi familia Para mi era Bien importante Hacer esta evolución Y estar con la familia De cerca Aquí En los teatros O no necesariamente En los teatros En una explanada O en un estadio Más adelante Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Pero lo más Otro punto importante De por qué Esta gira Que se llama El Antídot Tour Empieza y empieza De esta manera Porque por ejemplo Tengo a mi amiguito Precioso Que está aquí ¿Cómo estás? Con quien has estado bailando Con quien he estado bailando Que te quiero mucho Que yo te he visto Bailando mis canciones En las redes sociales Estoy feliz De que estés aquí Un fuerte aplauso Por favor Fortísimo aplauso Gracias por estar aquí Entonces Eso es lo que También nos permite Somos una familia Y como familia Tienen que venir Todos los integrantes Tienen que venir Los hijos La abuelita El niño Los menores de edad Los mayores de edad Las mamás con sus hijos Muchas veces Quieren ir a mis conciertos Pero es muy tarde Y no pueden dejar a sus hijos Entonces creo que Esta es una hora Donde puede ir toda la familia Donde puede venir mi familia Y bueno Nada Estoy muy contento Y les agradezco Una vez más Que estemos llenos No hay una sola entrada libre Gracias a ustedes Lo logramos Más de 15 años Mi hermano Más de 15 años Que nos conocemos También más de 15 años Paseándote por todos los escenarios Y hoy me parece Que hay una Una cerecita No es un pastel De varios pisos Pero hay un piso Al cual se le está poniendo Una cerecita Y qué lindo Porque aparte Esto queda gente Esto es edición limitada Y luego lo van a poder ver A través de No Somos TV Que el inicio Del tour Antidotour El antidotour Del gran S. Oliva Inició aquí Señoras y señores En el Teatro Canute En Miraflores En edición limitada Y yo los quiero dejar Con el gran S. Oliva Aquí En edición limitada Las estrellas para mí Son algo importante Porque Me paso la mitad del tiempo Fuera de casa Lejos de mis hijas Y lo único que tengo Siempre presente Siempre esté o no en casa Esté lejos O no lejos de mis hijas Es el cielo Cuando estoy en un avión Cuando estoy en México Ahora que empiezo a ir a España Donde esté Siempre por lo menos Hay una estrella Y esa estrella para mí Representa a mi familia Representa Mi casa Representa a mis hijas Y representa que tengo Que volver siempre Con ustedes Mi ángel Antes de saber de ti Dormía Soñando con este día Viviendo el amor Que un día Te trajo hasta a mí Y a pesar que yo No conocía tu nombre Yo te llamaba Con el corazón En un segundo Me respondes Y no volveré a ser En mi amor Las mañanas Cumularé Cuando a tu lado Me despiertes Con tus manos Mi ángel Mi locura Tú ¿Cómo voy a dormir Si no me quedan ganas? Si tengo la vida Solo para amarte Desde que llegaste Mi ángel Mi locura Tú Lo que yo siento De otro planeta Un amor de esos Que cambian la vida Llegaste pa' ti Llegaste pa' vestir mi noche Y a pesar que yo No conocía tu nombre Yo te llamaba Con el corazón En un segundo Como dice familia Y no volveré A ser el mismo Las mañanas ¿Cómo volaré Cuando a tu lado? Me despiertes Con tus manos Mi ángel Mi locura Tú ¿Cómo voy a dormir Si no me quedan ganas? Si tengo la vida Solo para amarte Desde que llegaste Mi ángel Mi locura Tú Allá 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 Y no volveré A ser el mismo Las mañanas ¿Cómo volaré Cuando a tu lado? Me despiertes Con tus manos Mi ángel Mi locura Tú ¿Cómo voy a dormir Si no me quedan ganas? Si tengo la vida Solo para amarte ¿De qué llegaste? Mi ángel Mi ángel Mi Antonia Y Cayetana Gracias por querer tanto a mi familia Gracias por querer tanto a mis hijas Pero si hablamos de De la vida Guau La vida puede Traernos Momentos preciosos Eseo Eseo Perdón hermano Discúlpame Perdón con todos Disculpa Una emergencia Una emergencia Sucedió Perdón Perdón Yo sé Yo no me quiero ganar Marshall Mira Estaba así Perdón hermano Yo sé que es uno de los días más importantes de tu vida Pero acá Estamos muy pendientes Un ratito Porque esto no Esto es broma Hermano Perdóname Disculpa La señora Kathy Sáenz me ha dicho Tienes que entrar ahorita Urgente La jefa me despide Si no me ha dicho Entra ahorita Han encontrado en el baño Un DNI Tú sabes cómo está la cosa ahorita Que si te para la policía No te encuentras tu DNI Se lo lleva a la comisaría Pero escúchame A ver Un ratito No de verdad Pero no podían esperar Esta dinámica Este chiste En otro Va a haber un operativo En un rato va a haber un operativo Le van a pedir su DNI a la gente Bueno pero A ver Por favor Tú si puedes anunciar Ah si es un DNI de verdad Es un DNI de verdad Electrónico todavía Podemos sacar un préstamo más bien Ok Si nos vamos a A algún banco Sacamos un billetito ahí No sé A ver A ver Nombre Kubera Kenji Kenji Kubera Kubera Ah esa es Kenji ¿Por qué pierdes su DNI? Sí pues Kenji La gente está contenta Acá en el concierto A ver ven Ven Kenji Ven Kenji ¿Pero de verdad los perdió? Sí Vente Vente Un aplauso para Kenji No sé si darle un aplauso Porque Chicos ¿Cómo estás hermano? Bien Esio Kenji Kenji es el del DNI Compadre ¿Qué ha pasado con tu DNI? Ya íbamos a sacar un préstamo Ya me habían aprobado Préstamo a gota Gota a gota Encima Cuéntame hermano Que en el baño lo hemos encontrado No sé Es que fui al baño Y no sé Cómo se me cayó Pero estamos en pleno concierto Uno de los días más importantes De la vida de mi amigo Esio Disculpa No sé cómo se me cayó La pregunta es ¿Qué estaba haciendo Para que se le caiga el nariz? Estás nervioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? Justo me mandó a comprar algo ¿Quién te mandó? ¿Quién? Bueno mi novia ¿Quién es tu novia? ¿Cómo se llama? Karen No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta Pero Karen no se llama ¿Cómo se llama? Comparen Respeta ¿Cómo se llama tu novia? Karen Respeta, causa Respeta Así no es Karen, por favor Sube, por favor Ven, ven Acompáñanos Fílmalo, fílmalo Fílmalo Para que El roche que estés haciendo Keny Pierda el DNI Ya saben Para el concierto No pueden volver a perder Su DNI ¿Qué tipo que les pasa esto? Karencita Sí Y Kenji Ok Y obviamente son novios Sí ¿Hace cuántos están? Más de seis años Guau, más de seis años Cuéntame, en esos seis años Karen ¿Es así de distraído mi amigo Kenji? Recontra Recontra Digamos que tú eres una ayuda para él Estás, oye Kenji, tu DNI Oye Kenji, he salido con las medias de dos colores Tú eres la que se... Kenji Kenji, ¿qué es que...? O sea, mira, yo estoy casado también Y mi esposa Yo la voy a pasar por esta vergüenza Y olvídate, me deja hablar Pero en este caso, mira Te está acompañando aquí en el escenario O sea, se nota que hay una relación acá Sólida, podría decir Sí, acabamos de tener una bebé Y tiene tres meses ¡Anda! Fuerte aplauso, por favor, para esta linda familia Gracias Pero ya que estamos acá, digo yo No, unas palabras para Karen De amor, ¿te parece? Si te doy el micro y... ¿Sí? Ok Nada, Karencita Discúlpame por ser siempre, siempre distraído Sé que casi todos los días Ahora en estos últimos tres meses ¿El público te quiere decir algo? ¿Qué? 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 La vida es una montaña rusa Y siempre he dicho que es bien importante Decidir bien a quién tienes en el vagón Es bien importante Si me permiten Karencita linda Ya lo habíamos planeado Quiero que lo sepas Todo este tema del DNI Era una... Era una mentira Era la única mentira Porque todo lo demás ha sido Verdad y honesto Y quiero que sepas que Kenji Me... Me escribió Por Instagram Y me dijo Esio, voy a ir el 10 de agosto Y ayúdame a cumplir un sueño Ayúdame A pedirle la mano Y le dije Hermano, por supuesto Y acá estamos Sean muy felices Sean siempre muy felices Gracias por hacerme parte de este momento tan lindo Pero ahora toca mi parte Voy a inventarme mis razones Para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar A quien besen los sueños Si no puedes tocar Que voy a dar Una princesa de televisión Yo solo sé cantar Dígame un par de besos Por una canción Voy a regalarte corazones Para así demostrarte Que tengo millones de razones Que tengo millones de razones Y por enamorarte Que de una batalla con tus besos Nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena Y lo confieso De todos mis secretos Vamos a cantarles bien fuerte Por favor Siempre ha sido La que quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Bien fuerte Siempre ha sido La que me da la calma Futuro de mi alma Vivo escrita aquí en mi palma Siempre ha sido Quiero que sean muy felices siempre Los quiero mucho Gracias Los quiero Gracias familia Siempre ha sido No voy a ensayar No voy a ensayar No voy a ensayar A quien besen los sueños Si no puedes tocar Que voy a dar una princesa De televisión Yo solo sé cantar Te cambio un par de besos Por una canción Y reír Que tengo millones de razones Y podré enamorarte Que de una batalla con tus besos Nadie sale ileso Pero corto borba de la mente Y luego empiezo De todos mis secretos Como dice la familia Siempre ha sido Tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Siempre ha sido Tú La que me da la calma Futuro de mi alma Si Dios grita aquí en mi palma Siempre has sido tú Siempre has sido tú Voy a enseñar solo los que tú quieras Aquí mandas tú mi amor a contraluz Pero no pidas tiempo que no puedo esperar Porque tú eres mi princesa de televisión Yo solo sé cantar Te cambié un par de besos por una canción Y regalarte con... Que tengo millones de razones Y podré enamorarte Quiero una batalla con tus besos A desabreso Pero por favor vale la pena Y lo confieso de todos mis secretos Bien fuerte familia Siempre has sido tú La que me quite el suelo Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Siempre has sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Tiene escrita aquí en mi palma Siempre has sido tú Desde que te vi no quiero a nadie más Ya nada me importa cuando tú no estás Nunca va a acabar si te quiero más Siempre has sido tú Porque en tus manos conocí el amor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Si estás en mis brazos todo está mejor Oh 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 Y yo, y yo Si tú piensas que no puedo vivir Si no estás Si tú piensas que mi motivo se va Si te vas Busco otro camino donde puedas respirar Por mi camino no podrás evitar tropezar No me digas que voy a esperar No te pido Porque recordaré volver a vivir No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Así que no regreses nunca, nunca, nunca más No me esperes No voy a llegar No me entiendes No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento siento No regreses nunca, nunca, nunca más No, 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 no No regreses nunca, nunca, nunca más ¿Qué ganas no se faktan de encontrar una manía de Dios? Algo parecido a mí Una calle, una mirada, un suspiro, una llamada, ansiedad que te recuerde a mí Cuando te despiertes no podrás asimilar Si en tus sueños, como dicen, oh sí Oh, 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 oh A ti Como dice arriba Oh, 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 oh El bicho está tomando el miedo Oh, 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 oh No sé recuperar el tiempo Y me sé inolvidar que siento Y suprime el llanto que una vez herí En el 2010 estábamos saliendo del colegio, la universidad, nuestro primer trabajo Yo tenía la suerte Si algún día descubres lo que dice mi voz Yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Oh 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 yeah, 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 yeah. Hace tres días no he dormido Pero hoy he vuelto arrepentido hasta tu casa Hasta tu casa Llevo puesta la misma ropa Llenando a lágrimas las copas ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa Sé que yo nunca pensé en tu corazón Pero espero que no se haya hecho tarde Empecemos desde cero Que este octubre sea febrero Y te prometo que despertarme con ella Me sumo a tu piel por buscar el pasado Y no por infiel por buscar unos besos Que nunca perdí Terminé más perdido buscándote a ti Pero entendí que un día tiene treinta horas Cuando yo no esté junto a ti Una mirada es nuestro idioma Y cuando ves hombre en ti Cualquier camino acaba en Roma Pero en vivo acaba en ti Ya va amanecer y no te quiero perder Nada me salvar tu boca Tú eres la que yo más quiero Tú eres la que yo más quiero Yeah, 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 yeah Sé que yo nunca pensé en tu corazón Pero espero que no se haya hecho tarde Empecemos desde cero Que este octubre sea febrero Y te prometo ¿Cómo dice? Que despertarme con ella Por buscar el pasado Y no por infiel Por buscar unos besos Que nunca perdí Terminé más perdido Buscándote a ti Pero entendí Que un día tiene treinta horas Cuando yo no esté junto a ti Despertarme con ella Me supo a tu piel Por buscar el pasado Y no por infiel Por buscar unos besos Que nunca perdí Terminé más perdido Buscándote a ti Pero entendí Que un día tiene treinta horas Cuando yo no esté junto a ti Esio Oliva en edición limitada Que suenen más fuerte las palmas Por favor Para Esio que está dando inicio A su nuevo tour Aquí en el Canut Que se está convirtiendo también En la casa de la música Y ha llegado uno de los momentos Más emocionantes de edición limitada Que yo sé que les va a gustar muchísimo Es un momento en el cual unimos dos voces Unimos muchas veces dos estilos distintos Ya que dos artistas Suben a nuestro escenario Y comparten escenario Haciendo de esta Una verdadera edición limitada ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Oh, su madre Escucho por ahí ¿Saben a quién tenemos? Sí No deberían de saber ¿Cómo van a saber? No pueden saber pues Yo les tengo que contar A quien tenemos Es un estandarte de la música en el Perú Este año no han parado de batir récords Tres fechas en el jardín de la cerveza Han llenado el estadio de San Marcos Es más de una oportunidad Es un estandarte de la cumbia Y de la música peruana No solamente aquí en el Perú Sino alrededor del mundo Yo quiero pedir un fuerte aplauso Para el featuring que viene Entre S. Oliva Y... Cristian Jaipen Sabe bien que soy tuyo Que ya no tengo remedio Que no tengo la cabeza Para pensar en nadie más Y tu tan mala cosa Mala noticia ¿De qué te irá? Quiero escucharte el libro Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume Me aguanta? ¿Cómo le hago con tu perfume Me aguanta? ¿Cómo le hago con tu perfume Si no estás como me acostumbro? Es como vivir en otro mundo Lo que vivo es real Provienes de lo más profundo Me muero un que pase un segundo Y tú te vayas Y yo sin agallas No sé lo que haría vivir Y me dejas solo Ya me cuido y ignoro No sabía hasta sin ti Si hoy no me controlo Díselo, díselo 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 Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume Me aguanta? ¿Cómo le hago con tu perfume ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo le hago con tu perfume Mientras despiertas en otra cama Y si mañana estará Como le hago con tu perfume en mi alma Como le hago cuando ya no quede nada Como despierto sin ti Mientras despiertas en otra ¡Yo quiero escuchar! ¡Acá! ¡Acá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acá! 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 ¡Una guía para ese río! ¡Cantamos juntos, ¿sabes? ¿Cómo dice? Y si mañana no estás Como le hago con tu perfume en mi almohada Como le hago cuando ya no quede nada Como despierto sin ti Mientras despiertas Díselo eso por favor Hoy mañana no estás Como le hago cuando ya no quede nada Como despierto sin ti Mientras despiertas en otra Mientras despiertas en otra Mientras despiertas en otra Mientras despiertas en otra Disfruten del gran Gracias hermano Del gran Ese Oliva Se lo merece Agradecerle a cada uno de ustedes Por estar aquí Al igual que ustedes Yo también Disfruto mucho Porque aunque no lo crean Es difícil Que un artista Cante bien en vivo Y ese es Eseo Eseo Tú puedes ir Tú puedes ir a verlo Y vas a querer regresar al próximo concierto Porque lo que tienes acá es una bendición, brother Y son pocos los artistas que lo hacen Así que un aplauso para el gran Eseo Oliva Por favor Felicidades por este soldado ¡Cristian Yaipen! ¡Cristian Yaipen! Cristian querido ¿Qué tal? ¿Se esperaban la sorpresa del día de hoy? Cristian cuéntame Bueno Ya a los escenarios acostumbrados Acostumbrados estás Pero cuéntame esta experiencia de compartir Porque sé que son amigos Sé que se ha Formado una bonita amistad entre ustedes dos Eseo Lo queremos mucho A nombre de la familia en realidad De Elmer, de Andy, de Jimmy Y todos los chicos del grupo 5 Sabemos lo mucho que significa para nosotros Eseo Es un gran ser humano Y de verdad que yo estoy muy feliz por él Por este soldado Y se lo dije en la mañana Es el primero de muchos De muchos, de muchos, de muchos Que Dios me lo bendiga siempre Y que brille siempre su carrera Y cuando quieras ahí voy a estar para ti Así como tú siempre estás para mi papá Eso papá Así como siempre estás para mi papá Bueno ya Gracias Él dijo ciertas cosas Pero yo quiero decirte Yo quiero decirles A toda la gente que está aquí Y la gente que nos está viendo desde sus casas Que para mí el grupo 5 Y se lo he dicho Porque además se ha convertido Discúlpame las 10.500 llamadas que te doy al día Pero se ha vuelto un asesor Se ha vuelto Un referente Porque si bien somos Géneros completamente opuestos Finalmente Le cantamos Al mismo país Entonces Hay algo que nos une Somos peruanos Yo canto pop Él canta cumbia Pero lo que él ha logrado Con sus hermanos Con su familia Lo que su papá Creo que en paz descanse Es algo maravilloso Es algo que yo sueño Y se lo he dicho Hermano Ojalá yo pueda lograr Algún día Lo que tú estás logrando Llenar Tres estadios San Marcos Sold out Eso no lo hace nadie Pero sí lo hace Grupo 5 Entonces para mí Son un referente Amigos Familia Y que esté este día Acá en una noche Tan importante Es especialísimo Y importantísimo Para mí Voy a seguir Sus pasos Siempre Fuertes las palmas Para Cristian Y para eso Y yo quiero hablar En nombre de la música peruana Señoras y señores Porque tenemos el gusto Y el placer De tener a dos estrellas En el escenario De saber que bandas peruanas Tienen la capacidad De llenar estadios De llenar teatros Que tienen público Que está atento A todos sus lanzamientos Así que el aplauso que viene Quiero que sea para la música peruana En todas sus variedades Y para nuestro público Y para nuestro público Porque es por ustedes Que esto se da Es por ustedes Que existe la industria Es por ustedes Que tenemos la oportunidad De ver a la gente Que queremos A los artistas Que admiramos Cumplir sus sueños Cristian ha sido un año De locos Para el Grupo 5 ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo va este punto De la carrera? Que siento que ha sido Un año Hito para la banda Bueno Como lo acabas de decir En realidad Nada es posible Sin el cariño Sin el apoyo del público ¿No? Este Nos trazamos metas Creo los artistas Siempre tratamos de Querer seguir avanzando Pero es importante Este respaldo ¿No? Este Dentro de los sueños De Esio Me imagino Al igual que de nosotros Armar un escenario bonito Tener una super banda Todo cuadrado Pero de qué serviría Todo esto Si estuvieran las butacas vacías Gracias a ustedes Todo Y espero que nos sigan Dando ese apoyo Y ese cariño Para seguir creciendo Y seguir saliendo adelante Muchas, muchas gracias De verdad Muchas gracias Gracias a ti Cristian Cristian y Aipen En el escenario Ojalá tengamos Al grupo 5 pronto Aquí en edición limitada Cristian Las puertas están abiertas Fuerte las palmas Por favor Para el gran Cristian y Aipen Muchas gracias Sigan disfrutando Por favor Sigan disfrutando El gran S. Oliverman Espectacular Este feat Que se ha dado Cristian ya sabes Tienes que regresar Eventualmente edición limitada Porque la gente Lo está pidiendo Hermano ¿Qué tal noche La que hemos tenido El día de hoy? Ha sido una montaña rusa De emociones Y sigue siendo Porque esto todavía no acaba Pero de verdad Es una noche muy importante Excelente Y ahora se viene Yo diría que La vuelta completa Porque arrancamos con Con Adam Con esta onda Pop rock Has pasado por distintos estilos Y musicalmente Lo que se viene Es un poco regresar A las raíces Te estás mandando Un discaso Con una producción En un lugar de lujo Sonic Ranch Sonic Ranch Que es un estudio Utilizado por las más Grandes bandas De todo el mundo Quiero que nos hables Un poquito De qué se viene Luego de esta presentación Luego de esta presentación Se viene En estos días O en las próximas semanas Voy a ya Publicar la gira nacional Que va a estar La verdad es que muy linda En ciudades Que me han dado Mucho cariño Voy a llegar Con esta apuesta Y lo que se viene Es un nuevo disco Es en realidad No un nuevo disco Es mi primer disco Como solista Porque yo en estos 6 años Lo que he estado haciendo Es lanzando sencillos ¿No? Sencillos Canciones Independientes ¿No? Desde género De pronto Se me ocurrió Hacer la locura De cómo le hago Convertirla en salsa Y gracias al público Se convirtió en un éxito Saqué con Rombay Una cumbia Con el grupo 5 He hecho baladas He hecho pop Entonces Siento que me he estado moviendo Y ha sido increíble El proceso Pero sí sentí Que con esta nueva gira Necesitaba Volver a mis raíces A nivel sonido Volver al pop Volver al pop Volver a ese lugar Y a ese sonido Con el que mucha gente Creció conmigo Y de donde yo vengo Quiero además aprovechar En este momento Porque si no Luego me olvido De que le doy un gran Aplauso a todo mi equipo A mi equipo técnico A mis músicos Que son mi familia también Porque gracias a ellos Y sin ellos Yo no sería nadie Gracias a ellos Pueden ver todo esto lindo Y somos una familia Que estamos soñando En conjunto Al igual como les expliqué Al inicio Esto no es el artista Y los fans Tampoco es el artista Y sus músicos Ellos son mis hermanos Son mi familia Y si salta uno Saltan todos Y creo que eso es lo que Nos va a llevar muy lejos A llenar un estadio Y acuérdense de este momento Vamos a llenar un estadio Y esto es solo el comienzo De Antio Tutur Así que atentos todos Que ya se viene La publicación De todas las fechas Yo quiero agradecerles A todos ustedes Quiero que se den Un fortísimo aplauso Por haber sido un público Espectacular en edición Limitada Gracias a todos Los que nos siguen En No Somos TV Y si no nos siguen Saúl dale Suscribir a la campanita Acá y no te pierdas Ninguna de las ediciones Y ahora ya es momento De despedirnos Si no sepan De eso Bueno ya va a depender Del público Si te convence De algo más Pero es mi momento De despedirme Y de despedir Con un fuerte aplauso No solamente a eso Sino a la banda Al equipo Que lo acompaña Al equipo de edición Limitada De No Somos TV Por supuesto A todos ustedes Por ser Un público Espectacular Y yo los dejo Con eso Viva En edición Limitada Nos vemos Chao Otra mañana Que despierto Sin ganas De pensarte Ya te pensé Qué mierda Hoy cumplo cinco meses Desde que tú a mí Me dejaste Y yo no te dejé Qué mierda Porque nadie me ha dado El antídoto Pa' mi cor apagado Cámbialo por otro Que este se ha roto Y tengo a los pedazos Y tengo a los pedazos Como dicen Ni mil consejos Pa' quitar Tengo en la cabeza Tú a mí Mi sitio Más Palabalos Ni mil canciones Ni un tramo Que se apresa Todo me cae mal ¿Qué hago yo? Si nada puede Contigo Ni mil consejos De amor Quité Sus ojos De la pared También lo muebles Tú besitas Y sin querer Dice tu nombre Las calles Me hablan de ti Mi perro Ladra por ti La lucha Llora por ti Por ti Porque nadie me ha dado El antídoto Pa' mi cor apagado Ni mil consejos Pa' quitar Deje en la cabeza Tú a mí Mi sitio Más Malador Ni mil canciones Ni un tramo Desapresa Todo me cae mal ¿Qué hago yo? Si nada puede Contigo Ni mil consejos De amor Pa' 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 Ni mil consejos Pa' Quitar Te de la cabeza Tú a mí Me hiciste un mal Malador Ni mil canciones Un tramo Desapresa Todo me cae mal ¿Qué hago yo? Pa' 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 Quitar Deje en la cabeza Tú a mí Me hiciste un mal Malador Ni mil canciones Un tramo Desapresa Todo me cae mal ¿Qué hago yo? Si nada puede Contigo Si nada puede Contigo Ni mil consejos De amor Quisiera ser esa ciudad En la que elijas quedarte Cerquita siempre está en el mar Por si tú quieres navegarme Poner tus tiendas favoritas En el boulevard Llenar de flores amarillas Ser café central Ser tu lugar especial Construir un estado Y cantar mis canciones Llenarte de besos Todos los rincones Ser tu ciudad favorita Que siempre me elija Ser tu lugar especial Tu lugar especial Tu lugar especial Tu lugar especial Hacer que pare el tiempo Vivir un ching más lento Y que no hay edificios tan altos Para que nada te da Para que nada te da Poner tus tiendas favoritas En el boulevard Llenar de flores amarillas Ser café central Ser tu lugar especial Construir un estado Y cantarte canciones Llenarte de besos Todos los rincones Ser tu ciudad favorita Que siempre me elija Ser tu lugar especial Tu lugar especial Tu lugar especial Tu lugar especial Poner tus tiendas favoritas Ser el boulevard Llenar de flores amarillas Ser café central Ser tu lugar especial Construir un estado Y cantarte canciones Llenarte de besos Todos los rincones Ser tu ciudad favorita Que siempre me elijas Ser tu lugar especial Construir un estado Y cantarte canciones Llenarte de besos Todos los rincones Ser tu ciudad favorita Que siempre me elijas Ser tu lugar especial 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 Tu ciudad favorita Gracias por esta noche Gracias por esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video